La primera versión De tus ojos mirando La perdí por temor A seguirte mirando La primera versión De tu mano y mi mano Se la dio un escultor Para hacerte un regalo Y se la quedó Y así soñé Mi primera vez Detrás de ti Se fue Tu mano y mi mano Tus ojos, mis labios Tu forma de mirar Ya nada será igual Tu pelo, mi miedo Y en medio de tus besos Tu forma de escuchar Ya nada será igual La primera versión De tu voz, de tu voz Susurrando Me templo el corazón Algo desconsolado La primera versión La primera versión De otros labios Tu mano y mi mano Tu mano y mi mano Tus ojos, mis labios Tu forma de mirar Ya nada será igual Ya nada será igual Nos dejó Nos dejó la inocencia La primera versión La primera versión Se perdió La sorpresa La primera versión La primera versión La primera versión La primera versión De la ausencia Ya despertó la pereza, la versión de un amor que se aleja Tu mano y mi mano, tus ojos, mis labios, tu forma de mirar Ya nada será igual Tu pelo, mi miedo y en medio, tus besos, tu forma de escuchar Ya nada será igual